¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Kenro Vlogs. ¿Cómo estás, Galo? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuéntales, amor, ¿qué vamos a hacer? ¡Pues mudarnos! Muchachos, esta puede ser ahora sí una de las últimas veces que vean este maravilloso departamento. Ya nos estamos mudando. En serio, ya estamos comenzando la mudanza. De hecho, ahora vamos a ir a... pues allá, la nueva casa, para que ustedes también la puedan ver. Estamos muy emocionados, pero también un poco nerviosos y con un poco de estrés. La verdad, yo sí estoy muy emocionado. Sí, que no podía dormir en la noche. Ya era como a las 2 de la mañana y me dice, amor, mañana nos vamos. Ahorita me tengo que peinar, me tengo que ver chulo porque vamos a ir con la señorita para firmar. Así que me tengo que ver, pues... Presentable. Sí, rentable. Así que pues vamos, vamos rápido porque estamos un poco tarde. ¿Ya estás listo para mudarte, Galo? ¿Sí? ¿Ya tienes tus cosas? Pues es una de las pocas cosas que tenemos que llevar. Este es nuestro depósito. Ah, es algo que nunca habían visto, nuestro depósito. ¡Tarán! Tenemos bastantes cajitas, pero esto es lo más chiquito. Luego ya viene la mudanza pesada, pero bueno. Ahorita vamos a ver si puede caber todo en el auto y desayunar suerte. Lo que Galo ahí está ansioso, no sé si le escuchan llorar. Nada más Galo está tan ansioso que ya está adentro, en su sitio de cofiloto. Aquí están todos nuestros utensilios de cocina, libros, gorras, ropa. Como que la mitad de ropa ya la estamos mandando para allá, entonces sí. ¡Es un locurón, amigos! Vamos a esquipear esta parte. Vamos a dejar de lado esta parte que es la más aburrida. Y nos vemos ya más tardecito. A ver, muchachos, les vamos a contar rapidísimo. ¿Cuándo están manejando? Ya elegimos casa, obviamente. Ya no estamos dirigiendo para allá. Les cuento el chisme desde allá. El spoiler fue a Puebla. Vimos muchísimas casas en distintos lugares, pero Puebla la verdad nos convenció. Así que, gente, amigos poblanos, vamos a ser vecinos. Por no sé cuánto tiempo. Estamos ciudadanos, ¿no? Para mí es una aventura irme a vivir a otro estado, a otra ciudad. Es una cosa completamente distinta a quedarme en Ciudad de México. Amo Ciudad de México, me encanta esa ciudad. Pero, pues, probar nuevas cosas está chévere. Siento que encontramos la casa perfecta. Desde allá creo que comenten abajo qué casa les gustó más en el video pasado de Buscando Casas. Hubieron tres, cuatro opciones. Y ya más al rato le decimos cuál elegimos. La verdad, la verdad, nos ha emocionado. Estamos muy emocionados de ir. Estamos todavía con el estrés de la mudanza y todo. Todavía nos falta mucho. Esto recién es el comienzo de la mudanza. Pero nada, ahorita nos estamos dirigiendo para firmar, ya les dije. Y ni bien firmemos con, pues, el broker y la agencia inmobiliaria. Nos dan las llaves, entonces ya somos inquilinos. Bueno, dueños, yo les voy a decir dueños. De la nueva casa. Uy, muchachos, ya les queremos mostrar todo. Las habitaciones, el cuarto. Los videos que vamos a hacer allá. Los videos para Fanny, porque, pues, en este fallo duran. Pero también va a tener para hacer mucho contenido. Bueno, muchachos, estamos muy ansiosos, la verdad, para que conozcan esta nueva etapa con nosotros. ¿Cómo vas, Galo? ¿Vas bien? Ahorita le he cerrado la ventana para grabar, pero normalmente le tenemos abierto. Porque si nos dice Sancocha. Pero bueno, nos vemos allá. ¿Nos vemos en dónde? ¿Dónde nos vemos, amor? ¿En Puebla, allá? Ya nos vemos en Puebla. ¿Qué creen, amigos? Ya estamos en Puebla. Un viaje bastante corto, bastante bonito, la verdad. El pasaje es muy bonito. ¿Y adivinen qué? Espérense, es que la verdad no tengo... Les voy a mostrar estas llaves porque son del carro. No las tengo ahorita presencialmente, físicamente. Pero ya tenemos las llaves de la nueva casa, muchachos. Allá está Fanny, está Galo. Ya están entrando a la casa, amigos. Estamos muy emocionados, la verdad. Todavía hay gente trabajando aquí. Están ya dando los últimos toques, limpiando. Todo de la casa para que esté perfecta. Ya firmamos, ya tenemos las llaves. Ya es un hecho que vamos a vivir en el hogar que está acá atrás mío. Estamos muy ansiosos, muchachos. Espero que estéis también muy emocionados como yo. Pues, amigos, antes de que ya entremos a las casas y llenemos la casa de unas cositas que hemos traído, les digo que, pues, la mudanza fuerte, la refrigeradora, la cocina, cosas así súper pesadas, todavía no lo vamos a hacer. Eso creo que todavía como en dos días. Ahorita nada más es unas cosas personales. Creo que vamos a hacer un viaje más. Pero, pues, ya estamos. La verdad, estoy muy emocionado, amigos. Fanny también está tomando fotos y todo. Galo está contentísimo con la nueva casa. Bueno, ya la había visto, ¿no? Pero, amigos, estoy muy emocionado. Yo quiero que lo vean. Pero, pues, antes de, tenemos que ir a hacer unas cosas pequeñas. Tenemos que ir a una agencia para contratar a internet. Tenemos que ir al supermercado para comprar unas cosas para el aseo. Hemos traído unas pequeñas cosas también como para básicas, ¿no? Tipo jabón o cosas así para, pues, lavarnos las manos a la que quise y yo. Todavía no vamos a estar durmiendo en esta casa hasta que llegue la cama, obviamente. Pero, por mientras, eso es lo que estamos haciendo, amigos. Uy, estoy muy emocionado. Jajajaja. Miren, acá tenemos un jabón, pero necesitamos otro. Vamos a traer unas pequeñas cosas. Miren, me traje mi Luffy Senpai porque esto es muy peligroso para la mudanza fuerte. Es muy delicado, así que lo traje conmigo. Y, pues, nada, muchachos. Oficialmente ya comenzamos la mudanza. Acompáñanos en esta aventura. Amigos, estamos en el supermercado. Ahí están mis cositas. Ya estamos comprando. Lo que pasa es que me están viendo así porque uno creo que aquí no se puede utilizar cámaras. O sea, me van a decir que no grabe. Creo que es más fácil así, ¿no? Nada más les cuento que estamos comprando un montón de cositas como para el aseo y esas cosas. Escobas, este pinol, cloro, uno de estos trapos, como le dicen ustedes, mechudo. Y papel higiénico. Cosas muy básicas para la supervivencia de este primer día. Está muy chistoso porque es las primeras compras que hago. Pues para esta nueva casa, ¿no? Entonces, estoy muy emocionado, muchachos. La verdad, me gustaría comprar muchas cosas, pero Fanny me está esperando afuera con Galo. Así que, pues, ya, me tengo que apurar. Nos vemos ahorita en la casa, ¿va? ¿Qué creen, amigos? Ya estamos aquí. Atrás está la casita que ustedes ya vieron más o menos. Bueno, y ahora sí. Nuestra casita. Su casita. Nuestra casita. Ya, ya, ya. Ya los incluimos en nuestra casa. Es que siempre nos gusta compartir con ustedes sin lío. No, justo porque, bueno, Fanny, mi camarógrafa, está allá atrás. Y nada. Este, creo que vamos a hacer un video. El house tour completo se lo dejamos después cuando ya esté más amoblado. Ahorita no hay nada, van a ver ustedes. Pero, bueno, bienvenidos a su nueva casa. Vale, 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 vale. Mira, Galo. Galo. Galo, la verdad, está muy feliz de este lugar. Ahí hay jardincito más allá. No sé si ya vieron, pero ahí como también jardincito. Pero, bueno, ya les dije, el house tour va a ser luego. Así que, este, pues, esperense un ratito, ¿no? Ahorita, escuchan, hay eco, eco, eco. Sí. No hay nada, no hay muebles. Miren, Galo, este ya es su casa, ¿eh? Nos han dejado, ahorita ya estamos solos. Hace un rato, cuando ya vimos, había gente trabajando, limpiando. Ya dejaron todo limpio. Igual nosotros hemos ido a comprar unas cosas de limpieza porque, pues, somos un poco meticulosos. No sé cómo se diga, ¿no? Igual queremos limpiar, ¿no? Acá están las cositas. Esto es lo único que hemos traído. Más unas microondas en el primer viaje. Falta muchas cosas más. Falta también luego, pues, ya adquirir más muebles y eso. Falta ahora, pues, los muebles pesados, la refi y todo eso. Aparte, falta adquirir otros muebles. Galo, ¿qué opinas, bebé? Que nos enseñe al menos Galo el jardín. ¿Qué opinas, Galo? ¿Qué opinas, bebé? A ver, enséñanos el jardín, Galo. Vamos, enséñanos el jardín. Este va a ser tu jardín. Casi me caigo. A ver. Enséñanos el jardín, gorda. ¿Qué pasa? Está pequeñito, está como de dos metros, más o menos. Creo que está bien para usar para llegar a sus necesidades, por ahí unas otras cositas. Estamos muy emocionados. Falta también está con una cara emocionadísima. Es que esta es la primera vez que estamos empezando ya a dejar todo. O sea, ya tenemos las llaves. Ya podemos cerrar y nadie más va a entrar hasta que estemos aquí. Estamos emocionados. Y hay vecinos, ¿no? Hay como dos vecinos, creo. Al otro lado no hay nadie. O acá solo como dos. Hay vecinos perritos. Mira, Galo, Galo, Galo. No, Galo. Aquí está tu tapete. ¿Dijiste que iba a mostrar el jardín? Así se usa. Eso, Galo. Muy bien, Galo. Ay, muy bien. Muy bien. Muy bien. Estrenando el jardín. Ahora nada más vamos a ponernos manos a la obra y vamos a limpiar esto en cuestión de segundos. Vamos a ponernos manos a la obra y vamos a limpiar esto en cuestión de segundos. Hoy, lighten up like the stars. No more fear of hiding. Stay where we are. We're the ones. We can break the silence. We can break the silence. Creo que Galo se cansó Galo, ¿qué te opinas de la nueva casa? Ya está limpia Ya está cansado Como si él nos hubiera ayudado Amigos, escuchen esto ¡No se escuchan nada! Más que mi grito Y hay un bicho, qué sé yo Eso es lo bonito de estar un poco alejado de la ciudad No hay ruido, amigos No hay ruido Y son creo que las 5 de la tarde Ya terminamos de limpiar casi toda la casa La verdad, luego nos dio un poco de flojera Porque solo con pensar de que va a venir más muebles Y otros servicios de internet Y cosas así Vamos a tener que seguir limpiando de nuevo Ya le dejamos como que a medias ¿Estás cansada, amor? Sí, sí estoy cansada Además hace muchísimo calor Pero en serio es muy, muy, muy abundante el calor También estamos sufriendo que estamos subiendo cosas Y limpiando Y el calor no ayuda muchísimo ahorita Pues la verdad ha sido un día bastante atareado De aquí para allá, de allá para acá Subir, bajar con calor El calor de Puebla está rico, amigos Pero bueno Solo falta hacer una cosa más ¿Sabes cuál es, amor? Cuál Ven, ven Es lo más importante, eh De la casa ¿Qué? Y esto es el trasero del baño ¿Lista? Lista Me gustaba Quitarnos los zapatos Y las chanclas Y ahora sí Vamos a estar en casa Y tus chanclas Oca Dulce Oca Solo queda regresar a México ¿No? No quiero regresar a Ciudad de México Porque vamos a estar yendo, viniendo Todavía quedan cosas allá Tenemos que arreglar el departamento de allá Que quede bonito Para que el dueño no nos diga nada Todos esos últimos detalles Que también nos lo hicieron acá Tenemos que hacerlo allá Así que pues Espero que este pequeño espacio de la casa Les haya gustado Pronto, pronto Ya vamos a ¿Sí? Creo que todavía faltan dos pisos Porque conozco Sí, sí Todavía faltan O sea, esto es que el 20% de toda la casa ¿Creas? Ni siquiera se lo hemos mostrado bien Les prometo Les debo un video Al 100% de toda la casita Este Pero pues nada Este Espero Que les haya gustado este poco Y esperen El house tour completo ¿Verdad? Ajá Ok, nada más Ahora sí ya Nos vamos a Ciudad de México ¡Chin! Vamos, vamos a Ciudad de México Dame la pata Dame la pata ¡Ah! ¡Ah! Llegamos a Ciudad de México Amigos Ya se hizo de noche Ya son las 9 Más o menos Estuvo bastante cansado hoy día Muy divertido Muy emocionante Pero cansado Y llegamos a Ciudad de México Fanny y yo A seguir chambeando Amigos Miren Les quiero mostrar algo Ah, disculpen Disculpen El desorden El desmadre Pues ya nos estamos jugando ¡Tarán! ¡Sorpresa! Tenemos que aspirar Nuestros muebles Y dejarlos como limpios Porque vamos a vender algunos ¿No? Vamos por... De hecho, miren Este de aquí Ya está súper limpio Ahora sí No vieron eso Este ya está limpio Sendo que lo vamos a vender Es como un sillón Cama ¿Qué habíamos comprado para nuestros amigos Cuando llegaran a dormir Pero en la casa ya tienen una cama ¿No? Igual acá Creo que lo usamos Que yo creo Unas dos veces Y ya O sea que está prácticamente nuevo Lo vamos a vender Porque pues en el otro En la otra casa Como que no entra No, no ¿Cómo se dice? No 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 sé No sé cómo decirlo No se compenetra Con el concepto De la casa Según la diseñadora No y aparte pues sí O sea Queremos vender esto Para comprar otros muebles También Porque pues Tenemos que ahorrar Y pues Si vendemos esto Ya nos alcanzan para algo Pues Algo más Más cheverengue Ah esto Esto también lo vamos a vender ¿No? Las tres banquitas Las tres salen juntas ¿Sí? No pueden comprar una Esta la verdad Yo sí me la quería llevar De hecho tenía en mente Llevármelas Pero luego Fanny sí me dijo O sea Me abrió la mente Fue de que Oye pero en la otra casa No hay barras O sea No hay como que Un lugar donde poner esto Entonces Ay tienes razón Entonces por eso Lo vamos a vender ¿Qué más? Ah esto Ay yo copié Este Vamos a vender también La mesa amigos Esta mesa de aquí Que la armamos con todos Eso sí pienso que Es porque Usted ya vieron la sala El comedor es mucho más grande Perdón ¿No? Entonces no creo que entre Y el sillón Mismo propósito Lo vamos a vender A ver por qué No cabe en la Este Ah es que estoy No vieron En el segundo piso Ahí donde lo vamos a vender El sillón Pero este de aquí No cabe O sea Está mal la forma Digamos ¿No? Por eso es esto Porque lo vamos a aspirar Pero bueno Eso ya es en otra historia ¿No? Nada más quiero ver Cómo funciona Ah es que Galo Galo ¿Qué pasa? Galo le da miedo esto ¿Cierto? Galo Te da miedo La aspiradora Gordo Vamos Por eso Pues nada La vamos a tener Cuidado bien Ustedes que me quedan Escuchando Creo que mejor Lo dejamos para mañana Porque es un poco Todo Por los vecinos Pero bueno Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Nada más quería actualizarlo De cómo va ya la mudanza Pero bueno En fin Eso fue todo Ya les lo dije Espero que les haya gustado este video No se olviden de suscribirse Al canal Guerro Vlogs Kenny y Fanny Canal de mi pareja Stephanie Duran Y nos vemos en un próximo video amigos Cuídense mucho Hagan el amor Y no la guerra Chau